¡Al presidente! De regreso a la Argentina, pienso en el abrazo profundo y sincero que hoy nos dimos con Lula en San Pablo. Ese instante me ha llevado a reflexionar. Su triunfo nos emociona infinitamente, es un hecho. La democracia es el idioma de las verdaderas y justas transformaciones y en ella siempre nos fortalecemos. Pero además, hablamos de un triunfo que quedará en la historia. Latinoamérica ha trabajado en conjunto durante los últimos años para defender la convivencia democrática. Hoy el pueblo de Brasil ha llevado a Lula a la presidencia de su patria. Y no ha sido fácil llegar a Tegé. Es resultado de su lucha, de su coraje y fundamentalmente de su compromiso con los que menos tienen. Lula es un actor central para garantizar la unidad y la integración regional de nuestros pueblos. Recuerdo que cuando fue el golpe militar que amenazó la vida de Evo Morales y la paz en Bolivia, nos unimos con mi querido AMLO para rescatarlo de aquella injusticia feroz y salvarle la vida. Soñábamos con la vuelta de la democracia y con el retorno de Evo a su patria. Y sucedió. Y especialmente en Argentina, hermano Alberto Fernández Presidente, me salvó la vida. Con Lula en Brasil, sentimos algo parecido. El mundo debía saber lo que ocurría. Hablamos con el Papa Francisco para que se encuentre con él y pida por su libertad. Y luego, en aquella cárcel injusta, logras él. El sueño entonces era el mismo. Que recupere su libertad y que el pueblo decida dónde llevarlo. Y nuevamente sucedió. Soñábamos con gobiernos elegidos por su pueblo y hoy vemos que, trabajando unidos, los sueños de los pueblos de nuestra región se cumplen. El futuro que tenemos por delante es prometedor. Latinoamérica lucha. Latinoamérica se une. Latinoamérica sueña. Y soñando unida, hace realidad esos sueños.